Bueno listo, vamos a finalizar la participación de Mobile Monday en Colombia 3.0 con una charla a cargo de Maximiliano Firman. Maximiliano tuvo la delicadeza de acompañarnos el año pasado, repite este año, y es sin duda el mejor entrenador de la región en HTML5, autor de varios libros, y vamos a ver la perspectiva que tiene respecto a HTML5 como tecnología de desarrollo y monetización en aplicaciones móviles. Entonces, no es más, lo dejo con Maximiliano. ¿Va bien? Hola, hola. Hola, hola, probando. Ahí va. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acá. Gracias también a Colombia 3.0 y a ti que me has invitado. Como bien les dijo, mi nombre es Maximiliano. Maxi o Max, como quieran, es lo mismo. Firte en Twitter. La idea es conversar en la próxima hora acerca de HTML5 y negocios alrededor de HTML5, especializándonos más en el tema de mobile o de móviles. ¿Bien? En ese sentido, si no lo prendo, no funciona. Ahí va. Primero y rápidamente, ¿quién soy? ¿Qué hago? Soy desarrollador mobile web, así trato de definirme ahora. Desde el año 95, 96, que hago desarrollo web. Y desde el 2000, que hago desarrollo móvil, aplicaciones para equipos móviles. Soy Adobe Community Professional, Nokia Developer Champion y BlackBerry Elite, que son tres programas de reconocimiento de las empresas. Cada uno más o menos agrupa unas 50, 100 personas en todo el mundo destacadas. Soy de Argentina, ya se dieron cuenta, imagino, por el acento. Si miran mucho Fox Sports, seguro ya conocen el acento. Disculpen. Tengo una empresa de desarrollo. Estos son algunos productos. Después les voy a mostrar algunos hechos en HTML5. Estas son marcas reconocidas en Argentina. Tal vez algunas, como Taze Sports, también conozcan aquí. Yo, personalmente, he sido profesor de algunas empresas. Seguramente algunas reconozcan de nombre también. Y estoy dando charlas últimamente en todo el mundo del tema de mobile y del tema de HTML5. Como bien les decía, estuve el año pasado aquí en Colombia 3.0. Y en Argentina soy director y profesor de un instituto de capacitación que se llama IT Master, donde tenemos cursos de HTML5 mobile y una colección de libros en conjunto con Alfomega, que es una editorial que está también disponible aquí en Colombia. Esos son algunos libros de la colección. Yo, personalmente, he escrito algunos libros. Eso es un estante que tengo en mi casa. Lo tengo que actualizar la foto porque ya tengo algunos más. Muchas son igual traducciones de originales que escribí en inglés. El último en español es este, Ajax Web 2.0 con jQuery para profesionales, que se vende aquí en Bogotá y en Colombia. Y en inglés, Programming the Mobile Web, que es la editorial O'Reilly, que las deben conocer por los animales en la tapa. Y este libro en particular está traducido al chino, ruso, turco, italiano, francés, pero no al español, así que no me pregunten por la versión en español porque no está. Y el segundo libro que escribí en inglés, jQuery Mobile, ese sí está disponible en español, pero solo en España, por ahora. Así que veremos si baja, si cruza el océano en algún momento. Y por último, desarrollé un sitio llamado mobilehtml5.org, que hoy es la única referencia que hay respecto a todas las cosas que se pueden hacer con HTML5 y la compatibilidad en cada una de las plataformas móviles. Bien, entonces, tratemos de descubrir por un segundo primero qué es mobile. O sea, si estuvieron hoy durante todo el track aquí, habrán escuchado mucho acerca de mobile, pero primero tratemos de acercarnos un poquito. Mobile usualmente para ustedes, primero, ¿alguno ya hizo mobile? Pueden levantar la mano. ¿Algo mobile? Hay unos 10, más o menos. El resto, ¿alguno quiere hacer mobile? Bueno, bastante. ¿Y los demás vinieron por el café? ¿Cuál es la idea? Usualmente los que quieren entrar en mobile, una de las imágenes que hay es que es todo una especie de bosque complejo. Es que es difícil pasar. Es muy difícil entender mobile, es muy complejo, parece que es mucho más complejo que lo que uno cree. Y lo otro es que van a quedar así, que van a quedar en el manicomio, básicamente, después de tantas plataformas y lenguajes y que nos dicen HTML5, que HTML5 sirve, que no sirve, que mejor nativo, que mejor esto, que mejor lo otro. Que BlackBerry 10, que Windows 8. O sea, parece que nos vamos a volver locos. Y cuando hablamos de mobile, la siguiente expresión que nos viene siempre a la cabeza es un teléfono, ¿no? O sea, tenemos un teléfono. Y si no lo sabían, teléfono, si uno busca teléfono en Google Imágenes, este señor aparece. ¿Alguno sabe quién es? Es Bell, Graham Bell. Supuestamente es el que inventó el teléfono. Ahora, él piensa en teléfono en esto, ¿no? Fíjense si lo trajéramos desde el pasado al señor Graham, al presente, miran nuestro teléfono, ¿no? Él está pensando en esto. Y cuando le mostramos todo lo que hace nuestro iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone, lo que sea que tengan hoy en sus bolsillos, él en realidad no va a pensar en esto. Se va a dar cuenta que esto que le estamos mostrando, en realidad se parece, en un viaje en el tiempo, a el reloj. ¿Cuántos de ustedes tienen reloj pulsera? ¿Cuántos lo tenían hace 5 años? Muchos más. O sea, ha caído el uso de relojes. ¿Por qué? Porque el teléfono es nuestro reloj. Cada vez hay más ruido, ¿no? Alrededor. Lo otro es, se usa como reproductor de música. Es nuestro reproductor de música. Es nuestra cámara de fotos. Ya no andamos con una cámara de fotos. Es nuestro anotador y donde llevamos las cuentas y las cosas. Es nuestra calculadora, nuestro cartero, el que nos trae las noticias, el que nos permite ver las fotos familiares, el que nos permite ver incluso películas, ubicarnos en el mundo, ver un mapa, el que nos permite jugar y comprar cosas. Incluso es nuestra enciclopedia. Tenemos alguna duda y se la preguntamos al teléfono. Como en qué año nació Schwarzenegger. Entonces, es un teléfono nada más. Seguimos diciendo teléfono móvil, pero en realidad estamos viendo que si traemos a Graham Bell, claramente no es un teléfono móvil. Y él va a pensar que es una especie de aparato que nos hace súper humanos. Incluso para muchos de ustedes, si se olvidan del teléfono en sus casas, probablemente se sientan menos humanos ese día. Se sientan más débiles. Entonces, si piensan cómo evolucionó el teléfono en muy poco tiempo, pueden pensar en esta imagen que ven ahí. ¿Saben quién es, no? ¿Me imagino? Eso no tiene mucho tiempo. Y fíjense el teléfono que estaba usando. Entonces, la evolución ha sido tan rápida que no nos damos cuenta de hecho, pareciera que hemos perdido cierto poder de asombro. Ya no nos asombran cosas que nos deberían asombrar de lo que podemos hacer hoy con un teléfono, entre comillas. Bien. Entonces, cuando decimos un montón de cosas en realidad, no solo teléfono, tenemos ciertas ventajas cuando empezamos a pensar en negocios o en aplicaciones que queremos hacer para teléfonos. La primera de ellas que usualmente se la marca como una desventaja es el foco. O sea, ustedes saben que el teléfono, si ustedes tienen páginas web o aplicaciones en otra plataforma, el teléfono lo ven como una cosa demasiado pequeña. ¿Cómo hago para hacer entrar toda la información que hoy tengo en la web o en una revista impresa o en lo que sea en un teléfono? Bueno, y en realidad, casi que eso debería ser una bendición. La pantalla chica nos permite enfocarnos. Y de hecho, si miran ahí, aunque no se entienda mucho, ese es el sitio web de una aerolínea junto a su aplicación mobile. Si ustedes tuvieran que ir hoy a sacar un vuelo, a comprar un vuelo, ¿cuál querrían usar? El mobile. Porque claramente se ve que está más claro y voy a llegar mucho más rápido a lo que quiero. Y eso es algo que ha pasado. La web, veamos, diciéndolo mal, está llena de basura hoy. O sea, ¿cuántos sitios ustedes buscan una información y la información hay que rastrearla entre un montón de cosas que ustedes no quieren? Y la pantalla chica nos obliga a enfocarnos. Y lo que hacemos es generar un mejor, o sea, estamos forzándonos a generar un mejor producto para el usuario, que sea más fácil de entender, más fácil de usar. La otra ventaja del uso de mobile es el contexto. Siempre la parte más obvia cuando se habla de contexto es la geolocalización, que me pueda ubicar. Pero no es solo eso. Esta es una foto que he tomado en Moscú, diciembre del año pasado, estuve en Moscú. Y sí, ando siempre con más de un teléfono, como verán. Entonces acá me saqué una foto yo con un teléfono y otro usándolo. Y me estaba marcando con realidad aumentada qué era lo que estaba viendo. Eso es contexto. Había un edificio atrás y quería saber qué era y me mostraba la información de ese edificio. No tengo que buscar en Google nada, directamente ya sabe y me lo muestra adelante del mismo edificio. Otro ejemplo, esta es una aplicación que existe en Argentina que es de fitopatología. No sé cuántos de ustedes saben qué significa eso. Pero básicamente es una aplicación para gente que trabaja en el campo, que trabaja con, por ejemplo, con plantas. Y lo que hace es con la cámara de un teléfono o una tablet poder reconocer si la planta tiene alguna infección según el color, la colorimetría de la hoja. Entonces, información que te puede dar el contexto, por ejemplo, el uso de la cámara. Fíjense que el contexto no es solo la ubicación geográfica. Hay un montón de cosas que, sabiéndolas, nos pueden abrir la cabeza a mejorar el negocio que hoy tenemos o el producto que hoy tenemos. Otro ejemplo, también una foto tomada en Tokio. Con el teléfono sabía si estaba por pedir carne, cerdo o pollo. No, obviamente en japonés. Y esto es una aplicación que traduce menúes en japonés, de japonés al inglés. Funcionaba bastante bien, al menos para las cosas básicas, a ver de qué me está hablando. El otro tema con los celulares es que el celular es mío. ¿Cuántos de ustedes hoy aquí prestarían el teléfono al de atrás? ¿Alguno me prestaría su teléfono? Parece que no. O sea, el sentimiento de pertenencia es muy fuerte. Mucho más que cualquier otro dispositivo. O sea, si alguien me pide a mí una notebook para mirar Facebook, se la puedo prestar. Pero mi teléfono es como que no. Es muy difícil que uno preste su teléfono. Y de hecho nos han inventado durante mucho tiempo la idea de que nos iban a implantar un chip. Íbamos a estar un chip implantado y nos iban a seguir y todas esas cosas. Y lo cierto es que ya lo hicieron. Se llama teléfono celular. Y además lo llevamos con gusto, parece. Pero lo cierto es que el teléfono viaja conmigo todo el tiempo. ¿Cuántos tienen su teléfono ahora a menos de un metro? Levanten la mano. Todos, ¿no? ¿Tú no? Ah, te levantan la mano. ¿Cuántos lo tuvieron mientras dormían a menos de un metro? Casi todo. Bajo un poquito, pero todavía muchos. ¿Por qué? Porque es mi despertador probablemente, ¿no? Es mi reloj con el cual me despierto. Y ¿cuántos de ustedes, vamos a ver ahora cuántos levantan la mano, eh? Lo tenían mientras estaban en el baño. ¿Nadie se anima a decir? Pero usualmente al teléfono no lo dejamos nunca. La billetera la podemos dejar, las llaves, pero no en el teléfono. Porque seguro va a pasar algo, ¿no? En algún momento. Y entonces, ese sentimiento hace que, si ustedes logran que su producto esté en un equipo móvil, hay una relación con el usuario muy distinta y que es mucho mayor que con cualquier otro dispositivo. Entonces, el teléfono móvil está cerca mío. Todo el tiempo, 24 horas, 7 días de la semana. Todo el tiempo está alrededor nuestro. Y tiene que estar al alcance de la mano, ¿no? El radio es la longitud de mi brazo. Si está más de eso, me siento incómodo. Un dato, no importa mucho el dato, pero Estados Unidos, usuarios de Android, dicen que usan 56 minutos del día mirando la pantalla. 56 minutos del día. Casi una hora por día mirando la pantalla. Es mucho tiempo mirando una pantalla. Y bueno, un tercio es acceso a web y el otro es apps, uso de aplicaciones. De hecho, ¿cuántas veces miran la pantalla por día? Mañana hagan la prueba. Traten de contar cuántas veces miran la pantalla en el día. A ver si el número les sorprende o no. Y de hecho, si reciben una alerta, les suena, les vibra el teléfono. ¿Cuánto tardan en ir a mirarlo? Usualmente nada. Es inmediato. Si recibo un email o un mensaje de voz, bueno, después lo miro. Pero una alerta en el teléfono, no. Es inmediato. Tengo una sensación de inmediatez. Eso hace que uno, si entiende todas estas cosas, el negocio que uno hace puede funcionar mucho mejor. Y de hecho, otra cosa. ¿Cuántos de ustedes cada tanto miran el teléfono aunque no suene? Por las dudas. Uno mira la pantalla por las dudas. Entonces, fíjense, si ustedes logran que su producto o su servicio esté en esa pantalla, que el usuario mira por las dudas. Y le pueden ofrecer algo en ese momento. El otro tema es que algunas empresas descubrieron que, haciendo mobile, generan un mejor negocio. O sea, su producto o su negocio es mejor en el móvil. Y el ejemplo de eso es Facebook. Facebook hoy tiene 543 millones, esto es a junio, creo. 543 millones de usuarios activos en Facebook móvil. Entonces, mira, que usan Facebook en el celular. Y son activos, o sea, que no es que lo tienen instalado y no lo usan. Y Facebook descubrió que el usuario de Facebook promedio es el doble de activo que en la computadora. O sea, mira dos veces más cosas, publica dos veces más fotos, pone dos veces más me gusta. Y Facebook se dio cuenta que Facebook es mejor Facebook en el celular. ¿Se entiende? Facebook es mejor Facebook. Bien. Ahora, no todo es tan lindo y bonito. ¿Escuchan algo? No, no me escuchan nada, ¿no? Bueno, entonces esperamos un poquito. Para la gente que está escuchando online, le doy el aviso nada más. Estamos esperando un segundo. Pero la gente que está escuchando online no escucha todo esto, tiene solo mi micrófono. Bueno, bien. Entonces, hasta ahora todo muy lindo con mobile, ¿no? Qué lindo, hagamos todos mobile. Pero hay un montón de problemas o retos que tenemos. El primer problema es que mobile es una especie de campo minado. ¿Qué significa? Yo no estoy seguro de los pasos que doy. Incluso aquellos que ya hicieron alguna aplicación mobile, estoy seguro que nunca, no le hicieron totalmente seguros de que esa era la manera de hacerlo bien. La sensación de caminar en un campo minado. Es algo que es constante en el mundo móvil. De no estar seguro del paso que yo doy. Después, hay muchas preguntas usualmente. A ver, estamos en guerra de quién habla más fuerte. Muchas preguntas tienen seguro ustedes. Y probablemente no sepan la pregunta, que es peor. O sea, no saben qué preguntarme. Les digo, pregúnteme algo. Ustedes saben que tienen muchas preguntas, pero no saben realmente qué preguntarme. Ese es uno de los problemas en el mundo mobile. Hay muchas plataformas. Esa foto es de mi casa. Del piso de mi casa. Y es vieja ya. Ya tengo más equipos. O sea, hoy tengo 45 equipos. Entre tablets y teléfonos. ¿No? Lo cual parece como que asusta. Bueno, ¿qué hago? Hay que especializarse, aunque sean, ya tengan mucha experiencia hoy programando. O haciendo páginas web, o con HTML5. Tienen que aprender cosas nuevas para poder hacer mobile. O sea, hay que aprender cosas nuevas. El otro problema es que los usuarios odian a los que crean productos para mobile. Usualmente. Por muchos motivos. Piensen ustedes como usuarios ahora. El primer motivo es este. O este, o este. ¿No? La web móvil y las aplicaciones móviles son muy lentas. ¿No? Son muy lentas. Después, la experiencia de navegación a veces no está preparada para que funcione bien. ¿A cuántos de ustedes tuvieron que navegar con la uña? ¿No? Tratando de hacer clic en el lugar correcto. Entonces, eso sucede mucho. Y uno pierde, el usuario pierde las ganas cuando se encuentra con estas trabas. El otro problema es este. La falta de batería. ¿Cuántos de ustedes han quedado sin batería en algún momento? Y muchas veces, de hecho, él está cargando su teléfono por ahí. Lo que sucede es que las aplicaciones, los sitios web, todo está consumiendo batería. Y los desarrolladores no lo están teniendo en cuenta. Que el código que uno escribe consume batería. Entonces, hay que optimizarlo. Y el otro problema es que, este es un ejemplo, por ejemplo. Si ustedes, ¿alguno tiene un Windows Phone? ¿Nadie Windows Phone? ¿Nadie? Windows Phone usa Internet Explorer como navegador. Y hoy, cuando uno entra a muchos sitios web, incluso de empresas grandes como Google, si ustedes tienen un iPhone o un Android, ven una versión optimizada. Para móviles, muy linda, con zonas táctiles grandes. Pero cuando uno entra con otros navegadores, por ejemplo, Internet Explorer, de una versión básica. Batalla en blanco, unos links azules, muy chiquitos. Hay una discriminación hoy en los usuarios. O sea, los desarrolladores de aplicaciones discriminan a los usuarios según qué teléfono tienen. Y eso todavía afecta más a Latinoamérica. Porque en Latinoamérica no es como Estados Unidos, donde sí la mayoría tiene o iPhone o Android. Y las demás casi no existen. Pero en Latinoamérica no es así. iPhone y Android son importantes, pero no son entre las dos el 97% del mundo. Sigue estando BlackWare, sigue estando Nokia, hay otras plataformas. Y uno tiene un ese equipo y uno parece no ser suficiente usuario para algunos sitios o aplicaciones o juegos que dicen, ah, no, esto es solo para iPhone. Y en realidad, cuando uno hace un negocio, discriminar a los usuarios no parece una buena práctica de negocio. Y muchas veces, de hecho, escucho mucho en Latinoamérica decir la idea, no, lo hago para iPhone y Android porque obviamente son los que más hay. Y en Latinoamérica, ¿basado en qué lo dicen? En Estados Unidos sí es verdad, pero en Latinoamérica no es tan así. Tienen que analizar en cada país al cual ustedes están apuntando, cómo es en ese país. Y otro error común y por el cual los usuarios odian a muchos desarrolladores es minimizar. ¿Qué significa la aplicación móvil o la web móvil? Lo único que hace es poner una versión muy reducida de lo que hay en la web. Muy reducida. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero acceder a lo que estoy acostumbrado a acceder y no puedo. Porque la versión móvil incluye solo un subset muy chico que alguien decidió. Y entonces a mí no me sirve porque yo quiero acceder a X cosa. Un ejemplo muy claro de esto, me alejo de los parlantes. Un ejemplo muy claro de esto es sitios de deportes o diarios deportivos. Muchas veces la versión móvil solo tiene las últimas noticias y no tiene, por ejemplo, el partido en vivo. ¿Vieron el seguimiento en vivo del partido? Y uno desde el celular, desde el teléfono, quiere acceder a cómo va el partido. Y eso, como está minimizada la versión móvil, no es lo mismo que tiene la versión de Xop, no está. Y es justamente lo que uno va a buscar. Entonces, el usuario que hace odia al desarrollador y al dueño de la marca. Entonces, todo trae a la idea de cómo hago dinero, ¿no? Si no le gustan los dólares, pongo esto. Pero, ¿cómo hago dinero? ¿Cuáles son los modelos de negocio existentes? Entonces, en ese sentido les quiero contar... Sí, pero no sé si es. A veces no me... Ahí se estoy ahí y va bien, ¿eh? Les quiero contar cómo eran los modelos de negocio antes. Antes digo hace cinco años. Este es un juego que yo hice. Es un juego de truco. Truco es un juego de naipes en Argentina. Un juego de cartas de naipes. Y había hecho un juego de truco. Y ese juego de truco estaba disponible para comprarlo. Con Movistar, por ejemplo. Uno podía comprarlo con Movistar. Y lo que sucedía es que ese juego costaba, digamos, un dólar. Podía costar alrededor de un dólar. De ese dólar, a mí como desarrollador, solo me llegaba, digamos, cinco centavos de dólar. Y me lo pagaban al año. Ese era el modelo de negocio clásico. Había una cadena de valor demasiado grande. ¿Qué significa? Los que se van quedando con el dinero en el medio. Digamos, Movistar se quedaba con la mitad. Después había otro que se quedaba con un 20%. Había otro, otro. Y al que el dueño del producto no le quedaba nada. Esto es antes del 2008. Digamos, llamémosle una era pre-iPhone. iPhone cambió este modelo. Pero, hoy, los modelos de negocio que ustedes pueden usar son. Uno, y este es uno de los que usualmente no se nombra. Es evitar la competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy común que si ustedes tienen un sitio web o un producto físico o venden algo, ustedes no tienen una noción mobile de eso. Pero están empezando a surgir productos que son solo mobile. Empresas nuevas que no existían. Por ejemplo, ustedes tienen un diario, pero sale ahora un nuevo producto que es solo para mobile. Cuando sus usuarios, sus actuales clientes, quieren acceder al servicio de ustedes en el móvil, no puede porque ustedes no tienen el servicio móvil. Entonces, ¿qué hace? Buscan alternativas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo ustedes van perdiendo clientes en pos de una competencia que antes no existía. Ustedes se los están dejando. Ustedes están perdiendo a sus propios clientes actuales. ¿Se entendió eso? O sea, por eso eso es muy importante. O sea, uno dice, pero yo, ¿quién nadie usa el móvil en mi sitio? Pero es un círculo vicioso. ¿Qué pasa cuando tu cliente sí lo use? Que puede ser mañana que se fue y se compró uno nuevo. Y de golpe quiere acceder al servicio de ustedes si no lo tiene. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a acceder a ese servicio a través de una competencia que sí existe en móvil. Luego tenemos el clásico modelo publicitario, que todavía está empezando, en móvil al menos. El problema que hay usualmente en Latinoamérica es que muchas publicidades son solo en Estados Unidos. Entonces, desde aquí no hay todavía gente publicitando allí. Y el otro problema que hay es, como en Latinoamérica, hay mucho equipo que no es iPhone y Android. BlackBerry, un Nokia. Las publicidades no están optimizadas. Entonces, uno tiene una aplicación que le dice, uh, bajate el superjuego. Pero uno no entra en su juego solo para iPhone. Entonces, la publicidad no sirve porque no está bien optimizada. Ese es uno de los problemas que hay hoy y que afecta mucho a Latinoamérica. La venta en tiendas es el otro modelo clásico. Es, vendo una aplicación en la tienda, la cobro, un dólar, cinco dólares, mil dólares, lo que quieran. Lo que está funcionando más ahora es que la aplicación sea gratuita y después el usuario compre contenido dentro de la aplicación. El contenido puede ser, por ejemplo, capítulos de un libro, acceso a más ejercicios de algo, o en un juego, más niveles del juego, más vidas, trucos para acceder más rápido a cierta cosa. Y eso es más de contenido. Y suscripciones es otra opción. De hecho, se genera mucho dinero con suscripciones. Suscripciones es una especie de débito automático. O sea, el usuario se suscribe a ustedes y les paga por mes a cierto servicio. Entonces, eso se cobra automáticamente todos los meses. Y, por último, esto está teniendo mucho uso últimamente, el concepto de moneda virtual. Que a veces se lo conoce como freemium también. Que es parecido al de contenido dentro de la aplicación, pero tiene una ligera diferencia. ¿Cómo funciona esto? La idea es, ustedes hacen un juego, una aplicación de buena calidad, pero lo dejan gratis. ¿Dónde está el negocio? Una vez que el usuario se engancha a usarlo y quiere más, tiene que esperar a mañana. A no ser que compre un pack plus. Por ejemplo, hay juegos en la tienda de fútbol, de buena calidad, al estilo FIFA, que están gratuitos. Pero para los que los jugadores jueguen, hay que darles bidones de agua. Y la persona que me trae los bidones, viene todos los días y me trae dos bidones. Con eso los jugadores pueden jugar dos partidos por día. Entonces, si uno quiere jugar un tercer partido, hay que comprar bidones. Entonces, ese negocio, el juego es de calidad, es gratuito. O sea, el usuario lo juega y quiere más. Y cuando quiere más, tiene que comprar. Y a veces la compra es una moneda virtual. Puede ser con dinero real o puede ser con acciones. Por ejemplo, si publicás en Facebook a tus amigos y recomendás la aplicación, te regalo uno más. Te regalo un bidón de agua más. Por una semana, por ejemplo. Entonces, se usa esta moneda virtual para mejorar el negocio. ¿Se entiende? Ese es el modelo que hoy está generando más dinero en las tiendas. Y de que todos, esto estoy hablando desde hace seis meses para acá. Es el que está funcionando mejor hoy. Seguramente están preguntando qué tiene que ver todo esto con HTML5. Porque ahora les hablo de los modelos de negocio móviles en general. Y ahora hablamos de, bueno, cómo desarrollamos esto. Bien, entonces, ¿cómo implemento? Esperen que miro cómo venimos con la hora. Y ahí aparece la clásica pregunta nativo versus web. ¿Cuántos escucharon de esta pelea? ¿Hacemos nativo o hacemos web? Bastantes, digamos. Usualmente tiene muchos problemas esta pelea. Cuando escuchen a alguien hablar de esto, tengan cuidado. Porque no está muy claro qué es lo que realmente están diciendo. Por ejemplo, estamos discutiendo usar Javascript y la performance de Javascript contra usar C, Objective C, .NET, C++, Java o el que sea. O estamos discutiendo que la interfaz de usuario, que el botón sea el botón de Android o de iPhone o de Windows Phone, contra diseñar ese botón con HTML y CSS. O estamos en realidad discutiendo que lo que yo ofrezca sea en un navegador, o sea, una página web, donde abra el navegador y tipee una dirección. O una aplicación que se instale y se distribuya en las tiendas. Las tres son tres discusiones totalmente distintas. Y cuando alguien habla de nativo versus web, está hablando de alguna de las tres y nunca está claro cuál. Entonces uno puede discutir con otro y el otro piensa, está discutiendo en otra de las preguntas. Entonces es muy difícil porque parece una discusión de locos, donde uno discute una cosa y otro discute otra. Entonces estoy seguro que si les pregunto a ustedes qué creen que es nativo, va a haber tres o cuatro definiciones distintas. Totalmente distintas. Entonces, para separar un poco y tratar de entenderlo, una primera discusión es cómo vamos a distribuir lo que hacemos. Y ahí lo podemos distribuir como un sitio web para móviles. O sea, que el usuario ve entre www.misitio.co o un sitio web instalado, que ahora les muestro un ejemplo de qué es esto. Esto es un sitio web al cual se accede la primera vez desde una dirección. Pero después se instala y ya no tiene una relación directa con el sitio web. Una vez que se instala, parece una app. ¿Se entiende? Y la otra opción es una app realmente, aunque los conceptos a veces no son muy claros. Finalmente, ¿qué significa una app? No puede ser una app. Facebook.com es una app. El sitio web. ¿Es una app o no es una app? No está muy claro qué es una app finalmente. Pero al menos hablamos de una app instalada que lo distribuimos por la tienda, por el store de cada una de las plataformas. Eso es el modelo de distribución. También podemos distribuir e-books. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Hoy podemos hacer e-books interactivos, libros electrónicos interactivos. Por ejemplo, que tengan una calculadora o un libro infantil, que tengan un pequeño juego adentro del libro. Entonces, se hacen con HTML5 esos libros electrónicos interactivos. Todo esto obviamente es separado para smartphones y tablets. Las tablets son una especie de híbrido. ¿La tablet es móvil o no es móvil? Usualmente es más móvil que no. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos son los de móvil usualmente. Los navegadores son más de móvil. Entonces, están más acercándose a móvil. Con el tiempo, probablemente en cinco años, no haya mucha diferencia entre móvil y no móvil. O sea, todo más o menos lo mismo. Estamos empezando a ver esa convergencia final. Pero por ahora está bastante claro que es un smartphone, que es una tablet, que es un elemento de escritorio. Bien. Déjenme mostrarles algunos ejemplos de apps para que vean. Pero antes de mostrarles los ejemplos, déjenme mostrarles esta diapositiva. Creo que antes de los ejemplos es mejor. O sea, hasta ahora vimos modelos de distribución. Ahora, cuando hago un sitio web o un sitio web instalado, sí o sí estoy forzado a HTML5. No hay otra opción. O sea, existía Flash antes, pero sabemos que en los móviles no anda. Con lo cual, no hay alternativa. Cuando hago un sitio web o un sitio web instalado, sí o sí es HTML5. Cuando hago una app, la aplicación puede ser hecha en HTML5 o en plataforma nativa. Acá es donde aparece esa distribución. Cuando desarrollo una app, puede ser hecha con HTML5 también. Entonces, ahora sí les muestro unos ejemplos. Primero, déjenme que me agacho a buscar los equipos. Acá tengo una camarita. Espero que se vea con la luz. Vamos a hacer el intento. Les voy a mostrar aplicaciones hechas con HTML5. Son aplicaciones hechas con HTML5. Y después les muestro también algunas otras. Eso es el cable VGA. Esperen que mueva un poquito esto. Se ve, ¿no? Más o menos. Eso que están viendo ahí es una aplicación de un sitio argentino llamado Le. No sé si alguno lo conoce. Es de deportes. Y esta es una aplicación, la aplicación de iPhone. Es una aplicación. Está en la tienda. Es gratuita. Se la pueden bajar. Tiene un iPhone. Tiene un ícono, ¿ven? Lo abro. Es una aplicación. Está hecho con HTML5. Yo participé del desarrollo. ¿Ven? Tengo los equipos argentinos. Y puedo entrar y leer las notas. Tengo videos y cosas. Esta está hecha con HTML5 y está en la tienda de iPhone. No tiene grandes problemas de rendimiento, como después vamos a hablar de eso. Pero por el tipo de aplicación que es. Ahora se las muestro la misma aplicación en Windows Phone, que también es gratuita, también está en la tienda y que comparte código. Comparte código con la que acaban de ver. Esperen que este equipo es más grande así que tengo que subir un poquito la cámara. Ven que están las mismas noticias en un formato más a lo Windows Phone. Y comparte código con la otra. Entonces puedo entrar a la misma nota de decir, uy, pelado. No sé de qué está hablando la nota, pero evidentemente algún pelado se va a Francia, imagino. Y esto también es HTML5. La aplicación de, otro ejemplo, la aplicación de Wikipedia para iPhone nativa, digamos, la aplicación nativa, entre comillas, está hecha con HTML5. Y es de código abierto. Pueden incluso ver cómo está hecha. Y la misma aplicación está compilada para Android. Entonces ahora les muestro un Android con la misma aplicación de Wikipedia, que comparte obviamente el mismo código con la aplicación de iPhone. Y es una aplicación que está en la tienda de Android, hecha con HTML5. Ahora les voy a mostrar Windows 8. Y en Windows 8 les voy a mostrar la aplicación de Olé, que también ya está hecha y ya está en la tienda, es gratuita. ¿En qué está hecha? En HTML5. Y comparte código con las otras. ¿Es exactamente el mismo código? No. Comparte código. Puede ser un 85%, puede variar según el tipo de aplicación. Hay que hacer cosas particulares. Pero compartir un 85% del código no está mal. Entonces les muestro la aplicación de Olé. Tenía abierta, por eso vamos a refrescarla, así vemos que es la misma nota. ¿Ven? De CWI pelado. Seguimos con lo mismo. Es una aplicación para las tablets y para los textos de Windows 8. Y tengo la misma nota, el modelo más tablet, hecha con HTML5 también. No es nativa. Entonces otro ejemplo de este tipo de soluciones hechas totalmente con HTML5. Estos son algunos ejemplos. Déjenme mostrarles un ejemplo de aplicación que se instala. Les voy a mostrar dos ejemplos. Uno con la camarita y otro sin la camarita. Ahora después les iba a contar que se viene un nuevo sistema operativo el año que viene, que se va a distribuir mucho en Latinoamérica, llamado Firefox OS. En Latinoamérica lo va a distribuir Movistar. Y, si bien todavía no salió eso, ya hay una versión parecida al tipo de aplicación en la que se puede hacer para Android. Es un Firefox Alpha, si quieren, que tiene lo mismo que va a tener el de Firefox OS. ¿Qué es lo que tiene? Una tienda. Tiene apps. ¿Ven que dice apps ahí? Las apps están hechas totalmente en HTML5. Estas apps yo las puedo instalar y tienen un ícono en la home screen de mi Android. Y las puedo vender incluso. No sé ni qué tengo acá. Estas son apps que bajé, pero puedo ir a la tienda. Tiene una tienda de Mozilla. Y puedo descargar aplicaciones. Están todas hechas con HTML5. O sea, son aplicaciones HTML5 que se instalan. Bueno, no sé si Wi-Fi me acompaña, pero puedo abrir alguna de estas. No tengo ni idea ni qué son. Yo las instalé el otro día ni las probé. Así que todavía es muy beta esta. Así que todavía no hay mucho porque recién está solo en una versión alfa para Android. Pero en tres, cuatro meses esto ya va a estar finalizado. O sea, que uno puede hacer aplicaciones y van a funcionar en Android y en Firefox OS. Y las aplicaciones se instalan. Y ahora déjenme mostrarles otra aplicación para iPhone y para iPad, que es una aplicación que se instala. Un sitio web que se instala. Se voy a mostrar en el emulador que se va a ver mejor que si pongo el iPad acá que no hay lugar. Entonces, eso es el emulador de iPad. El sitio es conocido, de hecho a lo mejor lo escucharon nombrar porque es un ejemplo hoy de este tema. Es de Financial Times, que es un diario de Inglaterra. El Financial Times quitó su aplicación de la tienda. Tuvo problemas políticos comerciales con Apple y decidió quitar la aplicación nativa de la tienda. Entonces, ¿cómo uno instala la aplicación del Financial Times? A través del sitio este. Uno entra a app.ft.com y lo que hay que hacer es agregarla a la pantalla de inicio. Una vez que yo hago esto, se agrega un icono, que yo ya lo tenía. Y ustedes pensarán, seguro, bueno, es un acceso directo al sitio web. Pero déjenme mostrarles que cuando lo abro, hay una pequeña diferencia. Déjenme achicarlo un poquito, lo hablando así, que lo ven un poco mejor. No sé si llegan a notar alguna diferencia. Y es que no hay más Safari, no hay más navegador. Ni arriba ni abajo. Y no es que está oculto. No está el navegador. Tengo toda la pantalla completa para la aplicación. Y ustedes dirán, bueno, pero ahora hace falta tener internet. No, esto puede funcionar desconectado de internet. Yo saco el Wi-Fi ahora y esto sigue funcionando. Me subo al avión mañana, que vuelvo a Argentina, y puedo leer el diario en el iPad. La aplicación está instalada. Se instaló en mi iPad y las notas también se bajaron y quedaron guardadas, al menos la última vez que me conecté. Entonces, este es un sitio web instalado. Es otra metodología de distribución. Está hecho con HTML5. Y no pasó por la tienda de Apple. O sea, que puedo hacer cosas que a Apple no le gusten. Y esto va a funcionar igual. Bien. Estos eran algunos ejemplos. Y yo sé que cuando hablo de HTML5, algunos de ustedes, y estoy seguro que algún speaker anterior probablemente les haya contado de algo negativo. Y es esto. Que es, digamos, yo lo voy a llamar una especie de el coco de Facebook. Y HTML5. Por algún motivo ahora cuando lo puse de vuelta se está comiendo unas barras arriba y abajo. Pero bueno, vamos a ver si funciona. No sé si escucharon que Facebook dijo que cometió uno de los peores errores en hacer HTML5. En su aplicación de Facebook, nativa. Y los medios tomaron solo esa parte. Pero esto es lo que dijo Mark Zuckerberg entero, completo. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook. Se los resumo. Pero básicamente porque es más largo. Lo que dijo fue que ellos apostaron demasiado a HTML5 y todavía en algunas plataformas no funciona tan bien. Pero no es que HTML5 sea malo. Lo dijo así. Esto es tomado exactamente como lo dijo. Y otra de las cosas interesantes que dijo fue que hoy tienen más usuarios de Facebook desde el iPhone y desde el Android ingresando desde la página web de Facebook que usando la aplicación nativa. Hay más usuarios que sumando los dos. O sea, si agarran todos los usuarios de HTML5, perdón, de la aplicación de iPhone y de Android, lo suman es menos que los usuarios que usan la web. O sea, que la web, ¿qué se usa? HTML5. O sea, no es que Facebook no usa HTML5. Pero claro, su aplicación nativa tenía partes en HTML5 y o porque no estaba bien programada o porque realmente, y de hecho hay un detalle técnico, si a alguno le interesa le puedo pasar el link después. De exactamente cuál fue el problema que ellos tenían técnico, de por qué su aplicación era tan lenta en HTML5. Porque realmente era muy lenta. Así que, de hecho, para mí fue una buena decisión dejar HTML5. O sea, uno no debería ser fanático de nada. O sea, no es que todo es la solución para todo. O sea, no, 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 no. Algunas cosas son buenas para cierto tipo de desarrollos y otras no. Y en el caso de Facebook, está bien, ellos tienen el poder de hacer una aplicación nativa, no tienen ningún problema. Por ejemplo, para Firefox OS, este sistema operativo nuevo, Facebook ya hizo la aplicación para Firefox OS. ¿En qué está hecha? En HTML5. Pero no es que Facebook no quería HTML5, nadie dijo eso. Lo que dijo es que en el caso de Android, y más de Android 2, la plataforma de HTML5 realmente es muy mala. Es muy mala. Y ahí realmente no es una buena idea hacerlo en HTML5. Bien, entonces, bueno, cuando hacemos sitios web estamos obligados a usar HTML5, no nos queda otra. Y aparecen algunos conceptos como Responsive Web Design. ¿Escucharon hablar de Responsive Web Design? Que la idea es usar el mismo sitio, que el mismo sitio se adapte. Esa sería la idea. Esto siempre yo le pongo un signo de pregunta. Digo, está bueno, pero manejenlo con mucho cuidado. ¿Cuál es el problema? La idea de entregar el mismo HTML, tanto para desktop como para TVs, como para teléfonos y tablets, es un ideal muy lindo, pero en la realidad puede traer problemas de rendimiento. Más que nada los móviles, que sabemos que el 3G no es muy bueno. Con lo cual, entregar el mismo HTML, en algunos casos está bien y se aplica muy bien, y otros probablemente no. Tengan cuidado cuando lo usan. El otro problema de los sitios web es cómo ganar la lealtad. Porque, ¿qué significa la lealtad? Si ustedes tienen que pensar, uy, tengo que ver algo en un sitio web. Ya piensan. Tengo que abrir el navegador. Y tengo que tipear. W, 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 aunque no haga falta la gente lo tipee igual. Punto, bla, 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 punto com. Hay un costo mental de eso, fuerte. Uy, tengo que sacar el navegador, tipear. Si lo hago una vez, necesito ganar la lealtad del usuario. ¿Y eso qué significa usualmente? Ponerle un ícono en esa pantalla que mira todo el tiempo. Entonces, la próxima vez, no lo va a pensar dos veces, porque sabe que es fácil acceder al servicio de ustedes. Tiene el ícono. No tiene que tipear la dirección de nuevo. ¿Se entiende? Esos son otros los temas que tienen que hacer con sitios web. Y el otro tema es la comunicación web y app, que es nuevo. Si ustedes tienen una app y tienen una web, pueden comunicarlas ahora. Se puede hacer en iPhone y se puede hacer en Windows 8. Déjenme mostrarles un ejemplo en Windows 8. Estamos bien con la hora, bien. O sea, voy a abrir Internet Explorer. Y les voy a mostrar un juego hecho en HTML5. Cut the Rope. ¿Conocen el juego Cut the Rope? Este juego está hecho todo en HTML5. O sea, para los que dicen que HTML5 no sirve, acá tienen un juego que pueden probar y se fijan si sirve o no. Esa es la animación del juego. Estoy en el navegador. Es un juego, lo pueden probar en sus computadores, si quieren. El juego Cut the Rope. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con este juego? Este juego también tiene una app en la tienda, para así tener un ícono. Y la app, obviamente el juego usa el mismo HTML5, porque se pueden hacer apps para Windows 8 en HTML5. Entonces, no sé si lo van a hacer complicado que lo vean, pero si yo me fijo abajo de todo, hay un simbolito más chiquitito. Ese simbolito más chiquitito, no se los puedo mostrar más arriba, lamentablemente. Significa que hay una app asociada al sitio web donde están parados ahora. Y fíjense, yo ya la tengo instalada. Entonces, cuando uno accede a un sitio de una app que ya tiene instalada, te aparece esa sugerencia. Incluso, si no la tienen instalada, desde ahí le aparece la sugerencia para ir a instalarla a la tienda, o ir a comprarla a la tienda. Y lo interesante es que la web, con la app, se pueden mandar datos. Entonces, yo estoy viendo una noticia en particular de un diario, y está la app del diario, yo puedo switchear, cambiar a la app, y mantenerme en la misma noticia. Con alguna característica de la app más enriquecida que el sitio web no tiene. Entonces, yo hago switch to Cut and Rope, se fue a la aplicación full screen del juego. Que está usando el mismo código, probablemente. Pero puede tener algunas capacidades propias del nativo. Entonces, esa es otra de las... Para mí lo mismo funciona en iOS 6 ahora, en iPhone y en iPad. Bien, perdí esto, acá estamos. Esperen que está sonando el jueguito de fondo acá. Bien. Estábamos acá, bla, 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 bla. Y cuando hablamos de plataformas, tenemos que dividir, yo les divido la plataforma en tres. Lo que se conoce como feature phones o equipos de gama baja, que básicamente no hacen más que hablar por teléfono y mandar mensajes de texto. Y alguno tendrá alguna linterna, ¿no? Pero en el fondo no hacen más que eso. A veces tienen un navegador, pero es muy básico, la pantalla es muy chica, y el usuario no tiene plan de datos, ni Wi-Fi, ni nada. O sea que navega muy poco ese usuario. Luego tenemos los smartphones en la otra punta, que son los menos en cantidad, pero son los que más uso tienen, son los más activos. Siempre está el dilema de qué es un smartphone, en qué momento un smartphone deja de ser inteligente. No está muy claro la diferencia. Por ejemplo, la gente de BlackBerry dice que todos sus teléfonos son smartphones, cuando la competencia dice que algunos no lo son, porque no tienen ni Wi-Fi, ni son touch, ni 3G. Entonces, es una pelea que nunca tiene definición. Pero lo que les quiero mencionar es que hay una capa en el medio, que es muy importante, más en Latinoamérica, que son, se llama social phones. Que la definición rápida es teléfonos que vienen con el loguito de Facebook, pero no son smartphones, son equipos económicos, que pueden costar 80 dólares, 100 dólares, no van a hacer la conversión a pesos colombianos. Pero vienen con un navegador y la idea de que sean social es porque, como vienen con Facebook y o Twitter, el usuario se acostumbra a usar eso y empieza a ser un usuario más activo también de la web y de otro tipo de apps. Y de hecho, en algunos casos, yo conozco casos de Argentina, de marcas muy reconocidas, tienen más descargas de apps de esos social phones que de los smartphones. Tienen más usuarios que descargan apps de esa gama, de la gama de social phones. En esa gama hay plataformas como serie 40 de Nokia, Bada de Samsung y algunas otras dando vueltas, pero para que tengan una idea de qué tipo de equipos estamos hablando. Y cuando hablo de plataformas, hay un montón de plataformas, estas son solo algunas, digo, las más importantes hoy al menos. Tenemos obviamente iOS, iPhone y iPad, Android, que en tabletas muy bien no le está yendo, pero en el mundo del teléfono sí, o sea, más en Latinoamérica está teniendo la mayoría clara. Nokia sigue siendo muy importante con Symbian, todavía en nuestra región. Y veremos si mira o no la gente comprando Windows Phone, que es el que está ahí, Windows Phone 7. Ahora salió Windows 8, que es un híbrido entre mobile y desktop, porque están las tablets. Y vendrá Windows Phone 8, que se presenta creo que la semana que viene, con nuevos equipos, aunque acá llegarán el año que viene. Hoy se ven en los Windows Phone 7.5, que les mostré de Windows Phone, este es un Lumia 7.5. Tenemos a BlackBerry, también muy fuerte en nuestra región, hoy con una plataforma cambiante, una plataforma que la actual va a desaparecer y se reemplaza por BlackBerry 10, que es una plataforma totalmente nueva e incompatible con la anterior, que espera una buena distribución en Latinoamérica. Y Firefox OS. Esto les decía que todos están peleando a ver quién se convierte el segundo en Latinoamérica. Dado que iPhone no siempre es el segundo en Latinoamérica, Android es el primero, todos pelean a ver quién va a ser el segundo, si Windows Phone, si BlackBerry 10 o Firefox OS. Y todos ellos soportan aplicaciones en HTML5. También nativas, pero si lo hago nativo, tengo que programar en varios lenguajes probablemente. No estoy diciendo que HTML5 sirva siempre. En algunas situaciones sirve, y como les mostré, se comparte código, no les mostré todos, pero la aplicación dole, creo que que compartan código hay como siete versiones. Hay versiones para Symbian de Nokia, para el Nokia N9, que es MeeGo, hay versiones para Smart TV, y todas comparten el mismo código. O sea, eso es impagable, la idea de compartir cierto código. Insisto, no es que todas las aplicaciones se pueden hacer y tienen un buen resultado con esa técnica, pero muchas sí. Pero muchas sí. Bien, cuando hablamos de Mobile Web, ¿qué significa? Desde la perspectiva del desarrollador, es usar HTML, CSS y JavaScript. Eso es. Entonces, muchos les van a decir que Mobile Web no existe, porque la web es una sola. Sí, pero desde el punto de vista del usuario, el usuario quiere acceder al tiempo, al espectador. No importa si es la versión mobile, tablet, yo quiero ver la noticia. O sea, está bien, es la web. Pero desde el punto de vista del desarrollador, hay cosas específicas que hacer, con lo cual existe como concepto. Hay cosas específicas que hacer para que se vea bien en los equipos móviles. Y ahí aparece HTML5. Entonces, ¿qué es HTML5? Es un gran paraguas. Y como todo paraguas, según cuán alto yo lo tenga, abarca más o abarca menos. Y hoy abarca un montón de cosas. Y todas las empresas están apostando a HTML5, incluso a Facebook. Porque, de hecho, Facebook quiere que todos los que hacen juegos y aplicaciones para ellos, para Facebook, los hagan en HTML5 y no más en Flash. Porque no andan los dispositivos móviles, entre otras cosas. Todos están apuntando de una u otra manera y apostando a HTML5. ¿Ventajas? Es multiprataforma. Puedo usar cualquier API que exista para la web. Como estoy usando JavaScript, cualquier API que ya exista para JavaScript la puedo usar. No tengo que esperar que salga la API para Firefox OS de Flickr. Uso la app web, la API web de Flickr. El know-how es más fácil de conseguir. Si ustedes ya son programadores web, es más simple. No es que ya saben todo, pero están más cerca. Y conseguir recursos también es más fácil. Es más future-friendly, en el sentido de que no hay ninguna plataforma nueva que vaya a salir que no diga que es compatible con HTML5. Ahora, no todo es tan lindo. Las desventajas son la misma multi-plataforma. ¿Qué significa? No todo en HTML5 es igual en todas las plataformas. Con lo cual hay que lidiar con eso. La magia de un solo código que anda perfecto en todos lados no existe. Y no sé si va a existir en algún momento. O sea, va a haber que hacer un trabajo siempre de adaptación. Y subestimación es otra de las desventajas. Ah, es HTML fácil. En un día lo hacemos. Y cuando empezás, no es tan fácil como parece. O sea, igual en costo sigue siendo mucho mejor y menor que hacer siete aplicaciones en lenguajes distintos, con know-how distintos, con SDKs distintos, y a veces con programadores distintos. Sigue siendo mucho más costoso eso que tratar de armar un equipo de HTML5 que conozca las diferencias, que pueda adaptar las cosas a cada plataforma. De vuelta, el mismo código no va a andar perfecto en todos lados, nunca. El rendimiento es una desventaja. Por definición, HTML5 siempre va a andar más lento que algo nativo. ¿Sí? Por definición. Así como Assembler, siempre más rápido que C. O sea, es así. El tema está en que según qué tipo de aplicación sea y a qué plataforma apunten, eso tiene un impacto real o no. A Facebook le tenía un impacto real, evidentemente. Entonces, depende del tipo de aplicación que ustedes hacen, es ver si ese impacto influye o no en la experiencia de usuario. En algunos casos sí, en otros casos no. En el caso de OLE no hay ningún impacto real en la interfaz de usuario. Y siempre aparecen las dudas. Bueno, ¿qué hacemos? Compilamos. Hacemos una aplicación como la de Financial Times que se instale. Hacemos una web con la URL. ¿Qué hacemos? Aparece esta duda. Y es una desventaja no tener claro esto. Nadie lo tiene claro. Todos tienen las mismas preguntas. Y la otra desventaja es cuando se intenta emular la interfaz nativa. Yo quiero que se vea como una aplicación de BlackBerry, igualita. Y cuando uno hace eso, termina impactando en la performance. Yo les recomiendo que hagan su interfaz. Facebook tiene la interfaz de Facebook. Facebook es Facebook en cualquier plataforma. Tiene adaptaciones, obviamente. Cosas específicas de cada plataforma. Pero el botón de Facebook, de check-in, es el botón de check-in en cualquier lado. Y bueno, para más multi-plataforma, usualmente PhoneGap, que hoy es un producto de Adobe, que es OpenSource con el nombre Apache Córdoba, es una de las soluciones. Tengan cuidado, igual que no es tan simple como a uno le parece al principio. Hay que hacer un trabajo importante. Pero es uno de los apoyos que hoy tenemos para hacer este tipo de aplicaciones. Bien. Entonces, para ir terminando. Los móviles son los autos voladores. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Se acuerdan de Martin McFly? Que venía en 2015 y había autos voladores. Bueno, autos voladores no va a haber en 2015. Pero tampoco había un equipito como este, que podía tener videoconferencias en cualquier lado, en el medio del Cerro Montserrat, y estar hablando con cualquier familia en Argentina y viendo las noticias y hablando con todo el mundo. No existía eso. O sea, esa tecnología que en el año 1985 no se imaginaba. No fueron los autos. Cuando hagan aplicaciones móviles, no hagan cosas promedio. No hagan cosas así nomás. Porque el usuario móvil espera un buen diseño, espera una buena usabilidad. No hagan cosas, bueno, sacamos así rápido y sale. Porque no funciona. El usuario no lo va a usar, no lo va a recomendar, y desaparece rápidamente y va a ser un fracaso. Y se termina igual. Después tratan de ser creativos, de despertar su creatividad. Este ejemplo, yo no me acuerdo si el año pasado también lo mostré. No me acuerdo. Pero este ejemplo es una aplicación en Nueva York para el metro, que no es la clásica aplicación que te muestra las estaciones y dónde bajarte. En realidad es una aplicación que te dice, yo le digo dónde estoy, dónde quiero ir, y dónde estoy no tengo que decirle. Pero dónde quiero ir, sí. Y me dice no solo en qué estación tengo que entrar, sino en qué tren me tengo que colocar, en qué vagón, en qué número de vagón, y en qué puerta, para salir primero a la escalera. Fíjense, es una imaginación aplicada. Esta aplicación tuvo como 40.000 descargas, en poco tiempo, a 5 dólares. La idea es ser el primero que sale en el metro. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Usar la creatividad. O sea, en el móvil, el contexto, se pueden hacer muchas más cosas que lo mismo que tenemos en la web más chiquito. Se pueden hacer muchas más cosas. Traten de usar buenas prácticas que hay, vean las prácticas que existen, para móvil en particular. No sean fanáticos. Esto es muy común, ser fanáticos. No, el BlackBerry no sirve para nada. El iPhone, no, eso es para nenas. Entonces, no hago nada para iPhone. O sea, no, me encanta el Android porque es open source, y el mundo es abierto, y qué sé yo, así que no hago nada para los demás. Discriminen a los usuarios. No sean fanáticos. No sean fanáticos si quieren, pero no como desarrolladores de productos. Sean fanáticos como usuarios. Pero cuando hagan desarrolladores de productos, la gente que está afuera no piensa como ustedes. Entonces, la única manera de hacer negocio es que las cosas sean multi-plataforma. Angry Birds están todas las posibles plataformas que puede estar. Porque si no, no se puede convertir en un producto que haga chistes en la televisión. Si fuera algo solo para usuarios de iPhone, no se puede hacer un chiste en televisión. Y que eso llegue a la gente. Porque el tres cuartos de la gente no lo va a entender, el chiste. En cambio, Angry Birds, lo entienden todos hoy los chistes de Angry Birds. ¿Por qué? Porque es multi-plataforma. O sea, no significa que si hacen multi-plataforma se van a convertir en Angry Birds. Pero yo creo que si no son multi-plataforma es muy difícil que se conviertan en Angry Birds. No se asusten por la cantidad de plataformas que al final no es tan complejo. Una vez que entienden y aprenden lo que tienen que aprender, no es todo tan complejo. Y traten de lograr la mejor experiencia para cada contexto. ¿Qué significa? No hagan una sola versión, adapten la versión. Tampoco hay que hacer any versiones. Sino que hay que hacer una versión que se adapte sola. Y para eso se usan técnicas que existen para hacerlo. Y que cada usuario reciba la mejor experiencia que su equipo lo permite. Bien. Me acabo de hablar. Gracias. ¿Tú qué quieras? Hay espacio para tres preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una ya mirando toda la parte, digamos, de OLE, que comparte el código. ¿Qué estrategias se utilizan ahí de desarrollo como tal para tener un núcleo para adaptar acá? Y ahí el concepto de capas es fundamental. ¿Pero se utilizan en BC teniendo un controlador? Sí, o sea, no importa el nombre. Lo importante es que estén capas. O sea, las capas de conexión de datos, comunicación, todo lo que es información es la misma en todos lados. La navegación es la misma en todos lados. Ahora hay una capa de interfaz de usuario y una capa de lógica de eventos que varía según plataforma. Por ejemplo, el Android tiene botón de ir para atrás y el iPhone no. Entonces hay que capturarlo según la plataforma. Entonces, usualmente, con un 80, 85% del código compartido va muy bien. Y después hay, obviamente, layers, capas que hay que adaptar. Pero es posible hacerlo. Hay que pensar bien la arquitectura de antemano. O sea, lo hago para iPhone y después trato de portarlo ya está mal arrancado de ese proyecto. Hay que pensarlo de antemano que va a ser multi-plataforma y arquitecturarlo bien. Eso. De nuevo, va a haber código que es por plataforma. O sea, el mismo código en todos lados no va a ser una buena experiencia. Pero así se puede que gran parte del código sea el mismo. Con lo cual hay un error de costes y de tiempos importantes. Buenas noches. Buenas. Me gustaría saber por qué sus últimos libros los escribió primero en inglés. Porque un tema de difusión, si quieres. Un libro en inglés puede vender en tres meses 10 veces más que un libro en español en dos años. Y el tema de eso, de distribución. Ahora, hay un tema siempre de contratos, de por qué no salió en español y los derechos no son míos, son los de la editorial. Hay que ver cómo los vende y cómo los sede. Y bueno, la parte legal que hay ahí. Pero sigo escribiendo en español. De hecho, el de AJA va a salir una tercera edición. Va a salir uno de iPhone. Próximamente también, probablemente para el principio del año que viene de desarrollo nativo en iPhone, ya en español. O sea, que escribo para los dos. Pero hay un tema también que hay un tema en el mercado español, en el mercado hispano. Hay temas que no se pueden publicar. ¿Por qué? Porque no son rentables. O sea, son tan específicos que no son rentables. Entonces la editorial prefiere no hacerlo porque realmente se pierde dinero. Se imprime, se distribuye en las librerías y nadie lo compra. Porque son muy pocos los que compran. Y muchos los que pirateen. ¿Cuál es tu concepto de las plataformas comerciales para desarrollar aplicaciones móviles, multiplataformas, como ZOOP o bueno, las que...? Yo siempre tengo mucho miedo con las cosas mágicas. Y el mayor miedo es el futuro de eso. O sea, cuando uno se casa y termina casa con ese, con una de estas plataformas, el problema es que cuando no es una empresa grande y uno puede confiar en que va a seguir existiendo, ¿qué pasa con eso dentro de dos años? ¿O qué pasa con eso? ¿Sale el iPhone 80 que viene con algo nuevo y ya tu aplicación no funciona más? ¿Y qué pasa si esa empresa no lo actualiza más? Y si no es un producto open source, como pasa en la mayoría de los casos, has quedado estancado. Entonces, mi visión, es una visión muy particular, es no me gustan demasiado. Todas las soluciones mágicas, en algún punto hay una mentira, me parece, en mi opinión. Bueno, antes de despedir a Max, quiero recordarles que el patrocinador RIM tiene siete boletas para el concierto de mañana de Garbage y Van Essence. Lo único que tienen que hacer es, si tienen un BlackBerry, se acercan y les deja tener las boletas y eso es todo. Un aplauso para Max, por favor. Si tiene más preguntas, hay unos diez minuticos más, quince minutos. Sí. Espérate que me quito esto. Gracias.